Saca Sergio Roche de pierna derecha, la pelota le queda al conjunto rival, pero gana Piri. Piri se abre a la derecha para Cándido, Cándido cancha la punta al medio, propio Campo va hacia el círculo central. Ahí toca para Cantera, deja pasar a la 10, toca para la borda, entra de primera, la borda por favor. ¡Falta! ¡De Pijeré! Deja la ley de ventaja al árbitro, Cantera para la borda. La borda que va por la derecha, espera abierto por la izquierda. Muy bien, Ocampo, gran cambio de frente, la borda llega, sí, gran pase. Se la metió en el pie derecho, mirá cómo la paró, y lo carocó, y fue, y se metió en ahí, está, Ocampo! ¡Gol! 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 Nacional lo va a carajo, aquí en el parque, todo marca la historia, va a dar descaro de fútbol uruguayo, para vos maestro, que lo perchaste un mes, para vos maestro. Ocampo, desnivelante en el 1 a 1, la manda a guardar, y aquí en el parque, explota, es abranqueada, explota cada barrio, explota cada rincón del Uruguay y del mundo, porque gana el clásico, el bicampeón uruguayo, con golazo de Brian Ocampo, a los 26 del segundo tiempo, el bicampeón y el tri, el tri que siempre anhelamos, vamos Nacional, golazo de Ocampo, acá en el parque. ¡Manda Nacional, carajo! ¡Nacional lo más! ¡Gol! 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 Brian Ocampo, el mejor jugador de la cancha, hasta acá, se sacó notable a costa de arriba, desbordó, pelió, se lo sacó totalmente de arriba, y cuando le salió Lawson, definió exquisito. Por abajo, el mejor de la cancha, Brian Ocampo, el que no jugó en la Copa América, pone a Nacional a ganar 1 a 0. VIVISTE EL GOL CON PASIÓN TRICOLOR Con un golazo, con un golazo realmente, demostró su valía, demostró que el maestro Tabale no sabe nada, que se tiene que ir de Uruguay, que ese proceso se termina, ese proceso promancha, se tiene que ir de una vez. Acá está Ocampo, y acá demostró su valía, Ocampo notable, definiéndolo Tabale, entrando hacia costa, gracias a la Riera, sacó a Pereira con oficio, metió a costa, y era la primera de cambio, Ocampo le pintó la cara. ¡Gol! 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 ¡Nacional Lomá! ¡Nacional Lomá, carajo! ¡Gol! ¡Nacional Lomá! No grita más de medio país, no grita más de medio país, el bicampeón uruguayo, que quiere el tricampeonato, que le saca 6 a Peñalón en la apertura, notable, jugada de cándido, Nacional, carajo, notable, jugada de cándido, para liquidar el clásico, se llevan esta, querían venir al parque, cuánto estuvieron agarreando, querían venir al parque, ¿no? Y ahora se llevan esta, se llevan esta, se llevan esta derrota, que nos mata a fuego, para lo que viene, vamos por el tricampeonato luguayo, ¡Nacional Lomá! Notable jugada de cándido, que lo había mandado Capucho de volante, recuperó en la zona de la media luna, se sacó un par de jugadores de arriba, y definió notable contra el palo, ¡Anótenle este poroto a los dirigentes! ¡Anótenle este poroto a los dirigentes! ¡Gol de Ocampo! ¡Gol de cándido! ¡Lo fueron a buscar ayer de noche! ¡Nacional va a ganar el clásico! Viviste el gol con pasión tricolor Sin duda alguna, derrota política de Rublio, triunfo político de Gadecurné, de Balbi, del Turco, nuestros jugadores llegaron 5 y media de la mañana, los del rival 1 y media, no querían pagar el avión, señoras y señores, Cándido y Ocampo, los de la Copa América, y faltan ataques, sí señor, sí señor, 40 minutos, el fin de los 41, gana Nacional 2 a 0, Ocampo y Cándido, Bolso te llevo, ese avión, ¿cuánto vale? ¡Gritalo, Bolso! La pelota la tiene de Alessandro, le cobra mano a Facundo Piri, y es tiro libre en el fondo para Peñarol, Menchi, no queda nada, se va a terminar, va a ganar Nacional, se va a terminar, último segundo, va a ganar Nacional en casa en el Gran Parque Central nuevamente. Ahora sí, señores, le va a pegar la pelota a Doxon, Nacional va a quedar como único puntero de la apertura, le saca 6 a Peñarol, para Mija, que maten en la apertura, le dice, a falta de 6 fechas para el final, y da un paso enorme en busca del tricampeonato, la saca Doxon, acá en el parque, manda Nacional, señoras y señores, gana la Belpan de Riva, peina del Canario, Álvarez Martínez, rechaza puro huevo a Almeida, y la pelota la mandan otra vez al área, y la saca Almeida, y se divide, mira el cronómetro, el árbitro del partido, el tiempo está pasado ya, va a ganar el bolso, la pelota que la manda Piqueré, la tienen a Belpan, intentan el remate, remató, pegó en el palo, rebotó, la pelota la tiene Torres, el tiempo está pasado, la saca de cabeza, jugándose la vida, Marichal, la tiran otra vez al área, y lo cheguen, está inhabilitado, mira el cronómetro, ¡Nacional, carajo! ¡Nacional, carajo! ¡Nacional, carajo! ¡Nacional, carajo! ¡Nacional, carajo! ¡Nacional, carajo! ¡Acá en el parque manda Nacional! ¡Como a lo largo de la historia! ¡Querían venir! ¡Estaban desesperados! ¡Y se llevan esta! ¡Esta derrota! ¡Que nos marca de cara a lo que viene! ¡Nacional da un paso enorme para quedarse con la apertura, para ir por el tricampeonato de cara a los clásicos de la Sudamericana! ¡Gran, pero gran jugada política para que los jugadores de la selección vengan antes y marcar la diferencia! ¡Porque hoy ganamos con goles de Ocampo y Cándido! ¡Notable! ¡Realmente se genera una emoción enorme! ¡Se desprenden fuegos artificiales! ¡Ganó el decano! ¡Y más de medio país festeja! ¡Vamos por el tricampeonato uruguayo! ¡Nacional, no más, carajo! ¡A ver el triunfo de Nacional! ¡Festejalo, bolso! ¡Festejalo! ¡Notable el triunfo a todos niveles! ¡A todos niveles! ¡Lo empezó ganando ayer de noche! ¡Los dirigentes al ir a buscar a los jugadores totalmente lícitos! ¡La llorona! ¡Salieron las lloronas! ¡Que no pueden irse! ¡Que tienen que quedarse! ¡Muchachos! ¡Fuimos a buscar a nuestros jugadores que nos llevaron a hacer compras y a pasear a Brasil! ¡Los trajeron a jugar este partido importantísimo! ¡Y vaya si entendieron lo que estaban jugando! ¡Nacional termina ganando este partido clásico por 2 a 0! ¡Con justicia y con dos jugadores que nos llevaron a pasear a Brasil! ¡Y que atenta la dirigencia! ¡Los fue a buscar ayer de noche! ¡Pará, pará, pará! ¡Sacale una foto! ¡Señoras y señores! ¡Sacale una foto, Mary! ¡Sacale una foto! ¡Que se van para los aromos! ¡Seis puntos abajo! ¡Como manda la historia! ¡Sos el padre clásico! ¡Sos el papá! ¡Sos el papá de que ya yo! ¡Sos la banda del parque! ¡El padre clásico es el decano! ¡Eres tú o lukevacho! ¡Nos más grandes naciones! ¡Sanle campeón! ¡En el parque, banda nacional! ¡Sanle campeón! ¡Como manda la historia! Gracias.